hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a all broken kingdom dentro de la ciudad esmeralda para irme a las maravillas y encontrarme que hay una nueva moneda la lunar new year coin la moneda del nuevo año lunar chino 300 esmeraldas son necesarias a ver que puede tocar la probabilidad de 100 épicos o de 20 épicos 100 únicas o 20 únicas 20 frecuentes 20 comunes 40.000 de esencia solo vienen tres cartas ojo a esa posibilidad entre 6 no creo que tenga suerte pero voy a gastar las 300 esmeraldas a ver si hay la posibilidad esa moneda del gallo que me trae 40.000 de esencia por ahí viene si no conseguí una nueva habilidad épica de un compañero se rompe del acantilado nivel 120 cartas tipo de blanco cuerpo a cuerpo sencillo este joven dragones inmune al aturdimiento y puede causar lo frecuentemente consumos discos por ahí vienen 20 cartas infrecuentes del compañero rey rata y es lo que me ha tocado no me esperaba que fueran de compañeros continuo he gastado esas 300 esmeraldas me voy a comprar una de oro también por 750 la que puedo conseguir es de 18.750 55.000 de esencia garantizado dos épicas probabilidad de cuatro únicas probabilidad de cuatro infrecuentes garantizado tres comunes garantizado dos artículos gasto las 750 esmeraldas va la moneda de oro para la fuente que llevo 20.000 de esencia tres perlas naturales de evolución 5 perlas blancas de evolución y ahora empiezan a llegar las habilidades 36 del golpe de ojalata común de hombre de ojalata 36 de la aceración común de hombre de ojalata 36 de la magia negra común de ofelia 25 del giro de cuchillas infrecuente de ofelia 25 del golpe desmoralizador infrecuente de hombre de ojalata 25 de las cuchillas refulgentes únicas de ofelia y finalmente 10 del aplasta ojalata épico del hombre de ojalata no pues quedaba otra o una carta nueva 10 cartitas de estabilidad furia bestial épica de león tipo de blanco lanzador entrar un estado de furia que dura tres turnos en cada uno de ellos el león ataca automáticamente un enemigo aleatorio y causa daños graves la defensa en tres turnos me he quedado con las ganas de saber algo más hoy día qué pedazo de recompensa prisa en un turno blanco compresas tan listos antes en los turnos especificados me ha gustado continuo y me podría gastar otra pero va a ser que no voy a seguir ahorrando esmeraldas ha estado muy bien esta ficha de oro con ello en misiones llego a recuperar la fuente de las maravillas utilice 5 100 puntos de experiencia acumulando en 1839 de los 7500 que me piden para pasar al nivel 34 vuelvo a la campaña a la zona de la provincia de porcelana y hay tres luchas en amarillo para pasar a la zona blanca terminamos con estas luchas y ya veremos que ocurre venga esto está abierto garras y porcelana recomendado a nivel 24 las ratas pueden sobrevivir en cualquier lugar de ocio incluso en una campiña donde todo está hecho de porcelana fina roen que no veas el posible tesoro para enfrentarme esos enemigos 4 de agilidad 2 de armadura ese tesoro del rayo arcano infrecuente de espantapájaros el canibalismo infrecuente de jack la perla natural para evolución es la perla verde también para evoluciones y los topazios radiantes de 4 de velocidad y los záfilos radientes de 20 de ataque si hay que ir a luchar y a ver con quién lo hago hemos dicho que agilidad armadura así que hombre de hojalata te ha tocado a ti 6 de energía el poder de una habilidad en un valor previo al blanco más blanco significan más daño total y me enfrentaré a esas ratas que vienen con una prisa que te cagas a ver a ver cuidadito que aquí tengo que organizarme bien porque me van a golpear las tres primero me voy a la izquierda a quitarle 264 no hubo crítico que hubiera hecho muchísimo efecto me ha atacado los tres ahora tengo que gastar cuatro puntos de acción para eliminar a una viene el hacha mágico se vuelve a lanzar y se liquida otra bien dos por uno me falta este tiene 350 de vida y a gastar no voy a gastar nada ya me voy con dos ataques de cero y la eliminar me iré a la oleada 2 con un montón de puntos de acción creo que con los 10 a la a correr por adelante y me vienen tres ratas esta vez las de izquierda y derecha son de armadura la del centro de agilidad vamos a ver que voy a ir a por la de la izquierda con un gol petazo de 524 toma ya cinco puntos de acción gastado y ha funcionado me quedan dos a ver tengo un ataque de 333 264 me voy a curar con seis puntos de acción esa curación estupenda y recibo otro ataque ahora tengo ya el hacha preparado para destrozar 357 y lo lanzó toma esa era la idea uno que me quito y al otro le dejo súper herido se cura un poquito me golpea pero el ataque brutal de cero despeja dudas y el camino buenísima victoria del hombre de jalata para recibir un cofre que tiene mil 250 de esencia una llave mágica también tiene tres cartas del canibalismo infrecuente de ya calabaza y tres cartas del rayo arcano infrecuente de espantapájaros tres estrellitas la recompensa y a este hombre de hoja lata hay que mejorar le se ha abierto hacia arriba para abrir con llaves una puerta hacia la derecha otra de las luchas yo creo que podríamos hacer las dos pero primero esas habilidades del hombre de hoja lata que voy a mejorar dos están equipadas una es el cero necesita 125 cartas 75 mil de esencia para subir al nivel 11 y tener una fuerza de armadura de 231 y otra es esta golpe desmoralizador con 50 cartas y 25 mil de esencia sube al nivel 8 su ataque es ahora de 200 no de 302 también tiene cartas nuevas a ver que la vea la posición de contraataque única de hombre de hoja lata tipo de blanco lanzador contra en tres turnos repel los ataques cuerpo a cubo por la duración del daño melee attack for the duration for 54 bueno esto no lo han traducido al final es de nivel 1 posición de contraataque esto cuando te golpean golpea no está mal pero gastar 5 bueno si te atacan 3 no estaba voy a mejorarla con 2500 de esencia y dos cartas hasta el nivel 2 y dejarla ahí con esa fuerza de armadura de 62 pálido y tengo dos opciones ir por arriba ir por abajo por arriba o por abajo ay 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 que voy a ir bueno tengo dos luchas que hacer de todas formas primero hago la lucha de abajo y atención porque el cielo se derrumba nivel recomendado 25 las cárgolas y los bonos alados aunan sus fuerzas para poner fin a tu aventura 2 4 6 7 8 8 y de todos los colores habidos y por haber el posible tesoro las garras encantadas infrecuente de león la perla natural de evolución es la perla verde también el topacio radiante de 4 velocidad y el zafilo radiante de 20 euros de fuerza esto está por aquí 20 de ataque mejor dicho esto ya está por aquí todo el rato venga a la lucha con el espantapájaros y su baraja de cartas 6 de energía el valor del león le da un 25% más de poder pero puede perderlo con varios golpes y me encuentro contra gárgolas de nivel 25 y agilidad y de nivel 24 y fuerza golpeó a las 3 con un 0 ha habido una que ha hecho bloqueo no me gustan los bloqueos y ahora tengo cuatro puntos de acción puedo protegerme con ello no al del centro le voy a liquidar con tres puntos esa ventisca toma me quedan dos los dos de fuerza que además tienen ventaja de clase gastaré los cuatro puntos en golpearlos no me he liquidado a ninguno aquí puedo sufrir son tres las oleadas a uno le deja dos tan solo con dos de vida voy a tener que gastar otro cero y e ir preparándome para curarme en la segunda oleada por allí viene y para que dure muchos a esa curación a ver cómo golpeó a estos al del centro tiene 464 y un golpe de 463 que mala suerte pero me puedo liquidar a uno en de armaduras de nivel 26 los de agilidad son de nivel 24 y a gastar es que me quedo ahí cortito bueno gasto dos puntos de acción y espere que a ver si tenía suerte para hacer un crítico no ha sido así me quedan 881 de vida lanzó el cero ahora sí me deshago de uno me vienen a atacar los otros dos utilizo el escudo con cuatro puntos de acción fenómeno aquí no me van a quitar mucho porque el del centro lo voy a machacar justito justito con un golpe de tres puntos de acción me queda un bonito al que me lo voy a llevar por delante a ver a ver con magia yo creo que con la magia suficiente perfecto y voy a ir con 10 puntos de acción a la última oleada y esto ante esas gárgolas me puede venir genial ojito al ataque de 5 que es de hielo allá va a uno ha dejado petrificado y al otro le voy a machacar con la ventisca fenomenal victoria del espantapájaros aunque eso sí no ha sido nada fácil hay que brindar por ello llevarme ese cofre a buen puerto con 1250 de esencia un zafiro único de 15 ataque tres cartas de las garras encantadas infrecuentes de león y la experiencia los ciudadanos nunca han sido hostiles espantapájaros este conflicto cambia hasta los corazones más pacíficos chicos vemos una agresión brutal en el país bosque por desgracia ni parece que fuera un incidente aislado muchachos pero si esto se debe a un contagio mágico seguro que es linda ya tiene un plan verdad para revertir lo digo chico para alejar la oscuridad vamos para liberar el reno que no se me entiende o qué no necesitas convencerlos hombre de metal claro que no y ahí está se ha desbloqueado la primera lucha en la ciudad de porcelana de la parte blanca pero todavía hay que quitarme de la parte amarilla dos partes dos zonas una es una puerta cerrada que abro con 15 llaves y la segunda es esa lucha que voy a tener ahí me voy a misiones porque me voy a llevar una recompensa por los bajos fondos descubre que ocurren los bajos fondos de porcelana y me llevo 5.000 de esencia nada más que poco en las habilidades me ido a ver qué pasa en el espantapájaros cuatro habilidades por mejorar fantástico vengo en esa explosión mágica para que suba el nivel 12 150 cartas y 100.000 de esencia a ganar un daño de 114 y es mágico también la ventisca helada única de espantapájaros para subir a nivel 8 50 cartas 75.000 de esencia y su poder pasa a 614 mágico está también por aquí el tornado común de espantapájaros 125 cartas 75.000 de esencia para que suba el nivel 11 su poder mágico sea ahora de 323 y finalmente la ráfaga arcana 100 cartas 100.000 de esencia para subir a nivel 10 pedazo de ataque de 539 mágico hay alguna carta nueva voy a revisar y por aquí aparece de 6 puntos de acción la cometa de hielo épica de espantapájaros tipo de blanco a distancia sencillo aplastó el enemigo con una enorme bola de hielo mágico el evento de hielo congelación 100% de probabilidad causa daño adicional a los blancos congelados la congelación es permanente hasta que la víctima sea purificada ojo con dos cartas y 5000 de esencia a la mejora nivel 2 su ataque ya lo están viendo sí sí 469 aunque gasta 6 puntos de acción me parece una gran idea ya veremos me gusta el 5 me gusta el 4 porque son aleatorias y pueden hacer muchísimo daño pálido y la última lucha en la provincia de porcelana amarilla será en los campos de sueños recomendado el nivel 24 un auténtico campo de poderosos chi se extiende ante ti ten cuidado son cinco chips de armadura tres chips de agilidad el posible tesoro fíjate cartas de ventisca de única de espantapájaros tenemos por aquí la perla lustrosa para evoluciones la perla roja para evoluciones y volvemos con los topaceos radiantes de 4 de velocidad y ahora las amatistas radiantes de 8 de evasión voy a ir a la lucha no sé si ir con espantapájaros de nuevo es que quizás vaya mejor con el hombre de hojalata con 6 de energía puedes modificar tu equipamiento de habilidades en la pantalla de habilidades por ahí están los chips están dormidos por eso ha elegido al hombre de hojalata que es un ataque de uno en uno son de nivel 26 de armadura primer golpe y le quito 210 pero le he quitado algo más yo creo si 210 me queda 254 no voy a poder gastar los pero aún así gasto tres puntos de acción tiene que haber hecho crítico no fue así y ahora con un 0 machaco al chis me quedo contra el otro tengo 7 puntos de acción y a ver cómo los utilizo primero ataco con 0 ese chisme va a hacer 40 de daño era eso el daño que se veía me voy a curar con 6 puntos de acción 286 y me dejo golpear por 100 a ver que tiene 254 gastaré 3 ese rompe escudos machaca al chis y me voy a la siguiente oleada todo chulito ahí vienen tres chis es la oleada 2 de 3 y a ver cómo puedo hacer para quitarme los de enmedio al de la izquierda le puedo quitar 492 que no está nada mal al del centro no me lo puedo cargar pero al de la izquierda sí gasto 5 puntos de acción y el golpe es mortal ni se ha enterado el teo ahora acumulo 9 puntos de acción a ver cómo puedo organizarme gastaré en el de la izquierda 3 puntos le quito 275 le despierto y recibo el golpe pero ahora con 4 puntos de acción y el hacha mágica de doble uso 1 y 2 le despierto pero ya va a ser demasiado tarde porque me voy a machacar con otros rompe escudos todo vaya me voy a la oleada 3 y allí vienen a defenderse tres chis que también están dormidos tienen espinas son de nivel 27 el central de agilidad 2 de armadura de nivel 29 tengo ventajas sobre el central y voy a gastar luego me viene el hacha mágica fenómeno bueno gasto 3 puntos le despierto aunque me haga 40 de daño hacha mágica pa que te quiero pues para todas estas cosas golpe por aquí y golpe por allá le dejo con 217 de vida tengo 2 ataques seguidos a ver que hago primero me voy a curar o ataco a ver si me voy a curar con 6 puntos me doy un baño de aceite de 286 y ahora le tengo que quitar 217 pues gasto 3 puntos de acción y lo machaco como está dormido el otro me toca a mi de nuevo así me gusta a ver puedo hacer a ver si hace crítico con este de 5 lanzamiento o machaque no lo consigo hacer crítico no voy a recibir ningún golpe porque le he despertado y puedo matarle buenísima elección el hombre de hojalata ante los chis ya lo sabes es indestructible con los chis muy buen comportamiento el de hombre de hojalata para recibir la recompensa de 1250 de esencia también un topacio único de 3 de velocidad tres cartas de la ventisca única de espantapájaros la experiencia estoy llegando casi al 33 y medio y se desbloquea la otra parte de arriba podría luchar ahí no a ver el caminito luego que me queda no así consigo los dos cofes en el siguiente vídeo así pues aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando Odd Broken Kingdom hasta luego hasta luego hasta luego no 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 que hay l que hay by que hay que hay que hay la